colapso sanitario en china hospitales estarían abarrotados de niños enfermos qué pasa en china sabía usted que en china se estaría viviendo ya un colapso sanitario cuál es la situación actual de china porque los niños se verían más afectados que dicen los expertos en relación a ello en una reciente publicación de este 22 de noviembre de 2003 autores en china habían confirmado que el país estaría ingresando a un colapso sanitario que estaría pasando en china y sobre todo que podría explicar ello al resto del mundo en este vídeo vamos a compartir los hallazgos esta publicación y sobre todo vamos a dar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta el día de hoy hablaremos sobre autores en china alertarían sobre colapso sanitario en donde varios hospitales estarían desbordados por la rápida expansión de enfermedades respiratorias entre niños que podría pasar un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que recientemente china ya estaría confirmando el colapso sanitario en donde hospitales estarían abarrotados de niños enfermos y lamentablemente esa situación estaría escapando de las manos sin embargo la preocupación es que todavía no se tendría información exacta del problema actual que estaría pasando china en una reciente publicación de este 22 de noviembre 2023 expertos indicarían que varios hospitales en china estarían desbordados por la rápida expansión de una enfermedad respiratoria entre niños reportes de centros médicos señalan que hay un aumento de los casos de neumonía infantil a raíz del primer invierno de confinamiento por kobe 19 es muy importante que según la publicación múltiples hospitales en china se ven desbordados por una oleada de neumonía infantil no diagnosticada en varias ciudades incluyendo beijín según distintos reportes el sistema de vigilancia mundial habría emitido una notificación sobre todo indicando de que el brote de esta enfermedad respiratoria se estaba dando en menores es muy importante que un informe basado en datos médicos de taiwán se habría dado a conocer que muchos estarían hospitalizados y sobre todo preferentemente niños en donde estarían presentando alta temperatura y muchos estarían desarrollando nódulos pulmonares según un informe se estaría sugiriendo de que esta enfermedad respiratoria no diagnosticada estaría avanzando a lo largo del país y se habría añadido que hoy en día todavía no estaría comprometiendo a los adultos la gran mayoría de pacientes serían niños según lo que se había mencionado los cuadros de esta neumonía típica podrían estar relacionados con la bacteria micoplasma neumoniae pero algunos expertos no descartan que pueda ser otros patógenos los síntomas de la enfermedad por micoplasma suelen afectar principalmente a niños pequeños e incluyen dolor de garganta fatiga tos persistente que puede durar semanas o meses y en casos graves puede derivar a una neumonía los reportes del último mes en hospitales chinos señalan un incremento en las infecciones sobre todo en escuelas y en guarderías es la primera oleada de infecciones de micoplasma neumoniae que podría estar registrando chila después del levantamiento de las medidas contra kobe 19 el aumento de la resistencia a los antibióticos también es una preocupación destacada dado que el micoplasma neumoniae parece eludir con mayor frecuencia a los macrólidos una clase de medicamentos donde la litromicina y la citromicina estarían perteneciendo un estudio en febrero 2022 había revelado que más del 80 por ciento de los casos de micoplasma neumoniae en niños hospitalizados en china habría mostrado resistencia a estos antibióticos por lo cual hoy en día hablaríamos de bacterias resistentes antibióticos datos importantes que nosotros debemos conocer según la publicación hoy en día se estaría confirmando que china habría ingresado a un colapso sanitario la cantidad de niños enfermos por cuadros de neumonía es realmente preocupante sobre todo hoy en día expertos estarían analizando que los cuadros podrían responder a la infección por el micoplasma neumoniae sin embargo todavía no existirían datos oficiales lo que sí es oficial es que los hospitales en china habrían colapsado y la situación es preocupante dado que esta ola de infecciones respiratorias que estaría afectando principalmente niños estaría causando una preocupación si el caso fuese de micoplasma neumoniae las autoridades en china habrían alertado que existiría un segundo problema la resistencia del micoplasma a los antibióticos una situación en donde hoy en día fármacos como la citromicina y la eritromicina eran útiles con el micoplasma sin embargo por las puntuaciones que ha podido generar esta bacteria ha podido conllevar a ser más resistente a los antibióticos situación que se sumaría a la preocupación de en caso confirmarse neumonías por micoplasma china estaría alertando un colapso sanitario y es una situación que nosotros no debemos a la guardia tomemos en cuenta esta información bueno el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde china confirmaría un colapso sanitario por ola de neumonía infantil que estaría registrándose según la publicación de este 22 de noviembre 2023 china estaría indicando que varios hospitales estarían desbordados por la rápida expansión de una enfermedad respiratoria entre niños reportes de centros médicos señalan que existe un aumento de la neumonía infantil a raíz del primer invierno sin confinamiento por kobe 19 múltiples hospitales en china se ven desbordados por una oleada de neumonía infantil no diagnosticada esto se estaría dando incluso en benjín según los reportes el sistema de vigilancia mundial promet ha permitido una notificación sobre los casos registrados en china un informe basado en datos de taiwán sería un informe de datos de taiwán habría mencionado que muchos estarían hospitalizados y que la situación se podría complicar en las siguientes semanas según un informe se estaría sugiriendo que el brote generalizado de la enfermedad respiratoria no diagnosticada no está claro cuando inició no estaría claro con no estaría claro cómo sería originado no estaría claro cuál ha sido el inicio de ello es muy importante que se estaría tomando en cuenta que china estaría enfrentando casos de una neumonía típica para muchos expertos no se descarta que pueda ser micoplasma neumonía sin embargo una notificación que se dio en el 2022 habría mencionado que el micoplasma neumonía en china estaría adquiriendo resistencia lo cual hoy en día podríamos estar frente a tal situación no bajemos la guardia tomemos en cuenta esta información si esta información le resultó útil no olvide darle un me gusta al vídeo y sobre todo compartamos la información no olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos vídeos que estaremos publicando es importante que si quiere ser usted miembro del canal puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal no olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo vídeo saludos y y